Bueno, sí, tuvimos un problema que lo comentábamos con el señor concejal. Es decir, yo fui por una denuncia muy puntual de que había un ataúd en la zona final al lado del horno, que estaba fuera del horno. Eso yo hablé con el funcionario, hablé con el alcalde también. Evidentemente son descuidos, descuidos que no deben de ocurrir. Es decir, porque lamentablemente uno va a honrar a sus deudos ahí y se encuentra con una imagen de esa, es realmente poco agradable. Son cosas que han ocurrido y bueno, estamos tratando de que eso no vuelva a suceder. En cuanto a otras cosas que yo vi y que las vimos en forma conjunta con el concejal, bueno, es tratar de dar un poquito más de prolijidad a nivel de las tumbas que están en el piso, en tierra, que son detalles, es decir, detalles de mantenimiento más bien, es decir, poniendo un poco de matayullo y limpiando un poquito la zona quedaría bien. Y otro detalle que nos llamaba la atención es que hay un cuerpo de nichos, los cuales no tienen tapa, que están dentro de las tapas. Es decir, es simplemente colocarle las tapas y el cementerio no es que esté en forma calamitosa ni mucho menos, es decir, son esos detalles que afean el aspecto del cementerio. Y bueno, y lo del ataúd lamentablemente sí es una omisión que tuvo un funcionario que no debe de ocurrir. Pero a nivel general, comparándolo con otras necrópolis del departamento, ¿cómo puede calificar el estado del cementerio? No, no, no es malo, el estado del cementerio no es malo. Que hay cosas para mejorar, sí, en todo lado tenemos cosas para mejorar y bueno, y eliminar este tipo de errores que ocurren que no deben de pasar, evidentemente.